Espera, cállate, mamá huevo. Báguese es verdad. Y si de una peca azul te hace millonario, no tiene suerte. Ayer yo era Báguel, hoy soy millonario. El debe de mami. Talla, es la piche mexicanito. Eso es lo que saben de aplicaciones, papá. Te lo digo que yo he visto siempre son mexicanos. Ay, papi, españoles, mexicanos, eso es lo que saben. Doctor, bombero, soldado. Papi, eso es lo que yo quiero hacer. Loco, yo quiero hacer doctor o bombero o soldado, loco. Y me salieron esos dos. Yo escuché tres, pero está bien, vamos a dejártelo ahí. ¿Qué digas? Me salieron esos tres. Ay, mamá huevo. Está bien, mamá huevo, cállate. Ahí está, mamá huevo. Ay, Dios. Mira, ya se cayó uno el diablo, pero el mismo empezó a jugar. Ya, Dani, ¿tú todavía no has llegado al coso de Santa Claus? Ay, él lloraba, hoy soy millonario. ¿Y tú lo estás usando? Sí. Está heavy, ¿verdad? Tiene misiles, capo. Papi, si se pudieran tirar, loco, para llevarle un gemazo a uno en la cabeza. Papi, qué hay. No, si se pudieran aturirar, papi, aturiría a la gente mirando misiles en el aire. La escopeta nueva, empezando. ¿Cómo lo puedo, loco? Lo mataste que viene a ese. Por fuera. Buenísimo. Voy para allá, papá. Mira, me hicieron una distracción. Otra escopeta nueva, bro. ¿Quién quiere la escopeta? A mí no me gusta esa escopeta. Mira, mira, Mauri, escúchame esto. Me hicieron una distracción y el tipo que creó el cofre, desayunó en un coso, un rife de casa. Y la otra tenía cinco de vida. Y no entendí esa distracción porque fueron... Ok, no, yo tampoco te entendí a ti, ¿no? Y yo tampoco. No, Kevin. Cabrón, ha venido con... Me hicieron una distracción, loco, pero... ¡Wow, una distracción, loco! Caí en la casa, abrió una escopeta. Abrí un cofre, ¡tum! La escopeta nueva. Mira, Kevin, hay uno al frente aquí. Mira, lo mieron, lo mieron, lo mieron. Eso fue que yo dejé a su copita. Me salen una escopeta. ¡Toma! Hablando de escopeta, va, pues. Me salen una violeta ahí. No, me hablan de misil, cabrón. Estoy lleno de... Ya no, yo y Jordani eran los... los peores del equipo. Yo, era yo, tú, Isahel y... Cabrón, antes, cabrón. ¡Tá aquí, está aquí, está aquí! Era una mierda, no. Antes ahí, vení un encar, cabrón. Empezaba a gritar, cabrón. Papi, le di un escopeta a son de 149, brother. ¡Isahel, por eso mismo, Isahel! No, tú dijiste, Isahel. Es lo mismo, dale, pichela, pichela. Ah, ya, lo que, cabrón, no te digo horrible. ¡Fíjate eso! Eso, cabrón, ocho balas nada más. ¡Loco, mira, un escudo de 50! ¡Ven, ven, bala! Déjalo a Kevin, déjalo a Kevin. ¿Kevin o Lowry? Déjalo a Kevin, yo tengo uno. Ven, ven, Kevin. Kevin, ¿te recuerdas cuando jugábamos con Saiy, así, que estuvo en el play de Joseph? Que ese cabrón empezaba a gritar ahí cuando veía un escario. Tacho, sí, loco. Sí, cabrón. Te explotaba el oído, loco. ¡Le escudo de 50! ¡No, todavía lo hace, papi, todavía lo hace, papi! Sí, todavía lo hace, el cabrón, todavía lo hace. ¡Escudo de 50, loco! El cabrón, empieza ahí. ¡Ante, cabrón, me dio un escario, se volvía loco! ¡Vera, eh, Dauri! ¡Un escudo de 50! Tengo, tengo. ¡No escudo de 50 a la misma, ya! ¡Dauri, tú pudiste matarle al escudo completo y yo tenía... ¡Escudo de 50! A gritar como un loco, cabrón, te lo juro. Sí, loco. Sí, yo sé, yo jugué con él, pared de 50. Sí, algunas veces, él mataba a un tipo. Mira. Algunas veces, él mataba a un tipo y le robaba al escario. ¡Aaah, cabrón! ¡No vuelvo a jugar con ti! Y si iba de la partida, loco. ¡No, ahora sí, pico! Por la escario, yo creo que le... Yo creo que le vamos a el bicho a la escario, loco. ¡Papi, abre un cofre! ¡Aah, la escaria es mía, la escaria es mía! ¡No, que ya te calla, abui, ya! Mira, otro cofre de 50, cabrón, diablo. La pesta está llena de cofre de 50, ¿qué fue? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estámonos en un área, tía! ¡Vamos, aquí, que... ¡Nos vamos todos en esta de aquí, en la que estaba aquí! ¡No, loco, 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 loco. ¡Haste, mamá, pues, vamos, vamos! ¡Dímelo, que... dímelo, Jordani! Jordani... ¡Y como suena la cancioncita! ¡Y como suena la cancioncita! ¡Sí! ¡Y la cancioncita! ¡Y la cancioncita! ¡Y el Dani! ¡Frena, frena, frena! ¡Papi, te meto esto por el culo, papi! ¡Con la nariz de este... este... Mira, 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 diablo, mira cuánta gente es en Salty, vas en Pasalty, vas en Pasalty, en la casa de atrás. ¿Cuál es la casa? De la que está el fronte del azul. ¡El diablo, mamá! ¡Mía, diablo, cabrón! ¡Hay uno arriba en el techo! ¡Oye, oye! ¡Pueden dispararle! ¡Diablo, cabrón! ¡Me están disparando todo a mí! ¡Se lo comió, se lo comió! ¡Alguien se lo come, alguien se lo come, manín! ¡Toma y lo bajo! ¡Se fueron todos, puñetas! ¡No, cabrón, cabrón, pero que heavy! ¡Respeta, lobo! ¡Ese es mi loco, mamá mío! ¡Bien, esta diablo! ¡Esta copeta está dura, cabrón! ¡Oye, te abrí! ¡Yo le quité toda la vida a ese tipo! A ver, que tú mataste de úrpula. ¡Era una tipa! ¡Era una Bright Bomber! ¡Oye, por eso es mi mala tipa esa! ¡Ya, ni cuánto es que uno de los 50 tienes! ¡Dame un escudo de 50! ¡Dauly, lauli! ¡Yo, yo tengo dos, yo tengo dos! ¡Ah, no, no! ¡Dame! ¡Yo me lo llevo, yo me lo llevo! ¡Tengo un espacio! ¡Bueno, yo tengo un espacio! ¡Bueno, pues me llevo esto entre ustedes! ¡Cabrón, eso es lo que digo! ¡Que me llevo! ¡Dame, dame, dame, dame el escudo! ¡El qué, que no tengo! ¡Por eso dije que tenía un espacio! ¡Pues el escudo o otro mamá huevo! ¡Dámalo, es el Dani! ¡El escudo! ¡Esta, cabrón, cabrón! ¡No tengo dos, yo estoy llevando! ¡Ya hablo, cabrón! ¡Este copeta tiene de p***! ¡Yo tengo la bomba en las personas! ¡Yo quiero ganarle esta, loco, papi! ¡Esto te sube con este... ¡Cuándo no gana, loco! ¡Esto te sube experiencia! ¡Me gusta la telepasta, me gusta la telepasta, me gusta la laike! ¡Ahhh, estos tipos estaban llenos de su fusil! ¡Uno, dos, tres, diabos! ¡Yo tiro un misil ahí, papi! ¡Alabra el bomba, que la broma toca ahora, le quite toda la vida! ¡No, que la broma? ¡Yo tiré tres bombas, yo tiré tres bombas corridas! Y maté a uno. ¡Sí, mataste al primero, al que yo le iba a darle primero, pero después vi al otro al lado, y le dio un escopeta, y le dije ¡plá! ¡Depós viene la otra, y me sale por el lado! ¡Papi! si tu le metes un headshot en la cabeza de ese tipo los matas de uno con esa estropeza papi si a la segunda que mate le di en la cabeza y al primero y al segundo le di en la cabeza y a la tercera le quite ochenta y algo no me acuerdo bien pero luego quien tiene una pompa azul mira ahorita dijo que le van a poner camo a la pistola y mira así le doy a este tipo oye toma la escopeta no ha aventurado papi y hay un rif ahí quien se lo quiera llevar mira 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 son 3 son 3 son 3 dale dale vete 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 que yo llego están todos ahi cabron hay 3 4 que hay donde a quien estamos nosotros cablon una maldita tormenta ahi , Ponte la bomba, me asustó. Me asustó. Se desbloquee. Loco, te cae una escopeta pesada con la bomba. Se mata, no te acerquee. Explotee también. Cabrón, me cuida el arma. ¡No! ¡No te invito a la bomba! ¡Sálvelo, salvelo, salvelo! Yo lo cubro, yo lo cubro. Hay uno de ellos que está en blanco Se está curando ahí Cuidado que hay otro por el lado Y hay uno arriba Cuidado Ay papá Mira aquí hay tres escuditos ¿Quién se los puede llevar? Yo, yo, yo Papi ya lo tengo aquí Yo no puedo llevar más Mira, ¿Quién me da balas del nitro? Un tipo este que yo maté no tenía balas Kevin, Kevin Venga, venga para mí Vengo ahora Voy a matar a este que está aquí No, espérame, espérame Vamos a matar eso Dame, dame, dame Jordani, dame balas del nitro Mira, va para arriba Va para arriba Tengo, tengo seis, cabrón Ah, lo suban por ese Ah, no Vuelto Toma, cabrón Subo por ese Buenísima El otro está arriba Detraigan, detraigan Detraigan, deparen, deparen Lo que yo subo Espérate, espérate Esperan, esperan Esperan, esperan Que no me cojan el nulo Porque yo necesito algo De luz, de rato Aguero Aguero Aguero, espérame Aguero, aguero Aguero, aguero, aguero la kill bueno si este necesita vale y algo se la da no queda alguno no queda alguno papi let's go diablo algo para bajar pero uno baja espera yo me quedo 50 aqui abajo cabrón cabrón estas reviviendo si 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 lo se lo se toma cabrón que lo lleve si mamá huevo me robas mate uno mate uno este tiro te roto a ti babasito buenisima y voy pues ya loco mata ese sigue sigue con la mini con manito hay uno que va subiendo hay uno que va subiendo hay uno que va subiendo cuidao esta subiendo por atras de ti esta subiendo por atras de ti tranquilo lo vi que mamaguevo no 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 que me tire loco tiene bala de rifle de esos tipo hay me asustaste cabrón no tiene bala de rifle loco no me bala de rifle ¿Quién es que me va a dar y quién es que me va a dar? ¿Kevin? Papi, le metí un caset hecho Mírame aquí, brother Ay, mamá huevo ¿Cuánto ustedes tienen? ¿Cuánta bala ustedes tienen? Yo tengo 700 y pica Dame un poco, Anaíta Mira, aquí está la escopeta 9 en dorado Ven, Daudi, ven Oyeron, aquí está la escopeta 9 en dorado, Yolani Toma, 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 toma Daudi, Daudi ¿Estás aquí en esta montaña, cabrón? Puse un jump ahí, que cosa Y si yo va a subirle, no Casi todos los que quedan casi son noob porque campean, loco Ah, yo sí creo yo Pero tu no sabes, puede estar campeón. Hey, bro. What is that? O sea, los pros que han sido campeón también. Loco, rompan estos palos. Déjame sentarme en esta silla a ver si lo veo a ellos. Déjame ver. No lo veo. Por aquí por eso cabón, loco. Pueden estar locos. No se queden tranquilos. Solo ahora en este grupo están campeando. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Eh, S.O. ¡Para qué, papi! 110 le quite. ¿Qué fue? Eh, quién baja como el... Vamos para allá, vamos para allá. No, no, no. No te vayas, no te vayas. No te vayas, yo Tani. Tani, no te vayas, vete, 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 vete. Nosotros campeando así. ¿Qué fue? Que fue, mamá huevo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Dia, diablo! El de abajo me mató. Están locos. Están todos sin vida. Bajen, 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 bajen. Ya lo volvamos por ahí porque se quedaron arriba, loco. Están todos sin vida. Esta mierda casi me mata, cabrón. Vete por el carajo. Loco, están salvando el que tumbé. No lo van a salvar, equipo. Ya lo salvaron. ¡Mira, mira, cabrón! ¡Mira, mira, cabrón! ¡La montaña, cabrón! ¡Carajo! Ya lo mataron. Falta uno. ¡El otro de la montaña, cabrón! ¡El último! ¡Kevin con ocho kill! ¡Oh! ¡Oh! ¡105, cabrón! ¡105, bebecito! ¿Dónde está? ¡Arriba en la montaña, cabrón! ¡En la montaña, cabrón! ¿Dónde? No lo veo. ¡En la montaña, cabrón! En... ¡285, 285, W285! ¡Cabrón, porro! ¿Por qué ponéis escalera? Ya, lo que mamagüevo tú eres. ¿Qué me iba a dar? Claro, ¿qué le iba a dar tú? ¡Toma! ¡Se fue! ¡Cabrón! ¡Que ca...! ¡Lo paré, cabrón! ¡Que me va a estar ahora! ¡Encarado! ¡Motajeo, Kevin! ¡Kevin! ¡Pero! ¡Pero no lo es! ¡Pero no lo es! ¡Pero tranquilo! ¡Que la voy a subir para YouTube, Kevin! ¡Pero yo voy a subir las 3 partidas que ya hemos corrido! ¡Te la voy a subir para YouTube, Kevin! ¡La voy a subir para YouTube! ¡Te la mereces! Voy a subir esta, que fue la más que me gustó. ¡Kevin, te la mando! ¡La subo para YouTube, para todo, para todos los lados, papá! Yo lo voy a editar el video, voy a cortar la parte donde duramos mucho sin matar y lo subo. No, papá. Yo subo con... El que lo va a ver no lo vea, el que no, papá. Es que no lo vea. ¡Laura! Y tú viste que me ha pasado y yo le di loco. ¡Ah, yo sí! ¡Dame subirlo así! ¡Dame subirlo así! ¡Dame subirlo así! ¡Dame subirlo así en verdad! ¡Pero no!